Remix Mixer Zone Y las palmas arriba, las palmas arriba, todo con las palmas arriba, arriba Palmas arriba, las palmas arriba, todo con las palmas arriba Noche que te conocí, solo te pude decir Que eres tú la más preciosa, pensaste que era otra cosa Y me dejaste así, como un arlequín Y me dejaste así, como un arlequín Me dejaste parado y tú fuiste con él Me dejaste colgado como maní Me dejaste parado y tú fuiste con él He sido un arlequín que se enamoró He sido un arlequín que se enamoró Con fuerza del comisario Sashiro Noche que te conocí, solo te pude decir Que eres tú la más preciosa, pensaste que era otra cosa Y me dejaste así, como un arlequín Y me dejaste así, como un arlequín Me dejaste parado y tú fuiste con él Me dejaste colgado como maní Me dejaste parado y tú fuiste con él He sido un arlequín que se enamoró He sido un arlequín que se enamoró Que se enamoró No, 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 no PIXEL ZONE